¿Qué es la marimba? La Estrella Caminera, una cantidad grande de marimbas que hemos hecho nosotros, que le han dado mucha alegría, no a gente únicamente guatemalteca, sino que hemos hecho marimbas para El Salvador, para Honduras, para Nicaragua. Y entonces hay marimbas que han viajado, inclusive de fuera de esos países, y están diseminadas en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Europa o en los Estados Unidos. ¿Y eso qué es? Estos son los anillos, aquí esto es de cera, pura cera de la abeja de Congo. Esto se maniobra y se ponemos los, para hacer los anillos, tratamos de hacerlos, ya los ponemos aquí. Y aquí ya están terminados los anillos, eso se cambia cada, que más o menos, cada año, cada año y medio se va cambiando eso. Si está muy cerrado la anilla, no suena bien, si está demasiado abierto, también suena mal, tiene que estar intermedio. Dentro de este hay un proceso, pues, que a gusto del cliente, tal vez él solo nos sugiere qué tipo de grabados, mallas, el nombre que él le quiere poner, pues. Ya todo lo demás corre por cuenta de nosotros, pues, el acabado, el control de calidad, que para nosotros es fundamental, pues, porque valga la redundancia. Ya son 97 años de fabricar marimbas, y que Dios me perdone, y el público también, pero ya son 97 años de poner muy en alto el nombre de Guatemala. Entonces nosotros no descartimos materiales y la calidad en la entrega de un instrumento, pues. ¡Suscríbete! ¡Gracias!